Un día más en esta triste simple existencia Me entero que murió mi amor de adolescencia Sigo con mi vida normal sin más Todos moriremos y llegará nuestra ausencia Y de repente caigo a las vías Se acerca mi final y solo me acuerdo de ella Y de ese brillo especial 12 años para atrás debo de salvarla Me di cuenta de que ella es la indicada Su sonrisa, su mirada, su preocupación conmigo Me curaba si llegaba herido por cualquier motivo Quiero estar contigo a pesar de todo No sé cómo hacerlo, juro encontrar el modo Como si tengo que pelearme contra cientos Como si tengo que fracasar en mil y un intentos Aunque acabe por los suelos llorando miles de veces Pese a quien le pese voy a salvarte, lo advierto Voy a salvarte aunque me cueste la vida Aunque el miedo me quiera frenar Voy a rendirme a pesar de las caídas Si es por ti prometo que me volveré a levantar Solo quiero un futuro a tu lado Esta aventura ha hecho que esté enamorado Enamorado hasta los huesos Y es por eso que no pienso abandonar este pasado Hasta verte salvado Que vengan los que quieran Que me rompan la mejilla Las fuerzas todavía me quedan para esto y mucho más Tengo un plan, no puedo fallar Y si falla tengo el PS, el D y muchos más Le echaré el valor que nunca tuve Gina, te quiero, te quiero, no lo dudes No sé cuánto tengo que hacer para que esto acabe No sé cuánto durará, pero lo haré Esa es la clave Que venga, que venga lo que sea Impedírmelo Mi anterior yo murió y ahora soy mejor Quiero salvar a todo el mundo y sobre todo a ti mi amor Mi primer amor Quien me quiso sin ninguna condición Voy a salvarte aunque me cueste la vida Aunque el miedo me quiera frenar Voy a rendirme a pesar de las caídas Si es por ti prometo que me volveré a levantar Voy a salvarte aunque me cueste la vida Aunque el miedo me quiera frenar Voy a rendirme a pesar de las caídas Si es por ti prometo que me volveré a levantar